nunca me voy a olvidar de ti, ni de este inmenso amor que te tengo. Y yo nunca voy a dejar de amarte, Leandro. Nunca. Aunque nuestros caminos tomen diferentes rumbos, nunca lo voy a hacer. Te amo. Y yo te amo. Te amo, Fiorena. Y yo te amo. Te amo para siempre. ¿Para siempre? Sí. Sí. Te amo. Te amo. Gracias.